Como parte de las actividades de la séptima versión del Seminario Internacional de Representación del proyecto, la Escuela de Medios de Representación realizó la primera muestra de trabajos bidimensionales de estudiantes de la Facultad de Arquitectura. El Espacio del Hombre de la Biblioteca F. Gómez de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, fue el lugar escogido para que estudiantes, profesores, artistas y arquitectos invitados pudieran dar a conocer sus trabajos. John Botero Saavedra, profesor de la Escuela de Medios de Representación, cuenta cómo surgió la idea y enseña algunos trabajos de los participantes. Exposición esta que se origina debido a la inquietud de estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Esa inquietud viene desde el año pasado, fue acogida por el vicedecano de Bienestar, el profesor Juan David Chávez. Buscamos en este espacio brindar la posibilidad de que profesores estudiantes de la Universidad de Cuenca, con la cual tenemos afinidad en muchos aspectos y que nos estaban acompañando en el seminario, pudieran traer parte de sus trabajos. Igualmente, en el otro costado tenemos la exposición, la muestra de trabajo de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y estudiantes de la carrera de Arquitectura y de la carrera de Artes. Igualmente, contamos en la parte posterior a esta cara de los paneles con la muestra del maestro Óscar Salazar Berruecos, quien fue profesor de la Facultad y que bien tuvo traernos su obra de la expresión gráfica a mano que se hacía a finales de la década del 70 y década de los 80. Carlos Mario Pérez, profesor de la Escuela de Medios de Representación, cuenta cómo fue el proceso de selección de los trabajos y realiza una invitación a los estudiantes para participar activamente en este tipo de actividades. Estos trabajos son de una alta calidad, ellos atienden la convocatoria de manera masiva y los profesores de la Escuela de Medios de Representación y de la Facultad de Arquitectura nos damos a la tarea de escoger los mejores trabajos de la muestra. Trabajos como el de Sebastián Restrepo y David Palacios, que tienen mucha virtud en el dibujo, no solo del proyecto arquitectónico, sino de la figura humana, dibujo que bien podría ser catalogados como artes, se exponen aquí y ellos, aunque de manera temerosa en un inicio, por no considerar como propio, como suyo, un espacio de este tipo y como susceptibles sus trabajos de ser expuestos, los montan, colaboran en el montaje, lo hacen de manera tímida en un inicio, pero convencidos ya al final y ahora en la conclusión de la muestra que este espacio debe permanecer y que en un futuro van a aflorar no solo los trabajos de ellos mismos, sino lo de otros estudiantes que vienen detrás y que ya reconocen, que comiencen a reconocer este espacio como un lugar donde hay posibilidad de que su trabajo sea mostrado. La idea es que pueda prevalecer en unas ocasiones futuras, cada año, cada semestre, los estudiantes y los arquitectos de la facultad puedan hacer uso de este espacio para mostrar sus trabajos.